Buenas, bienvenidos a este video No os asustéis, soy David Nievas Hago yo una pequeña introducción En este podcast, Juan Molina y Francisco Os van a hablar de los usares alados polacos De los siglos XVI a XVIII Y bueno, había una pequeña introducción original En el podcast que decía de la siguiente manera Van a las garras vestidos de pomposos y ricos aderezos Casacas, salletes y faldones Forrados en telas de oro, plata y seda con perfiles Bordaduras, recamados y guarniciones riquísimas Variadas de mil diferentes colores Con altos penachos en las cesteras de los caballos y en sus celadas Compuestos de alas de aves, pieles de leopardos y de osos Remendadas de diversas manchas Tremolando varias banderas, estandartes y callardetes Y con otros ornamentos y aderezos tales Que les hacen ser reverenciados de los suyos Terribles y espantosos a los contrarios Y ellos a sí mismos bravos, denodados y fieres Sin más os dejo con el audio original Y espero que disfrutéis del podcast Buenas tardes, o noches o mañana Según quien nos está escuchando Vamos a temporales y en el formato podcast más todavía Porque no estamos grabando en directo Como es habitual en los programas de YouTube Hoy vamos a hablar sobre una unidad Que yo creo que para los amantes de la historia militar A casi todos nos llama la atención por lo menos O como a mí nos gusta y nos apasiona Que son los usuarios salados polacos Sí, de hecho los usuarios salados Yo me atrevería a decir que es la unidad militar Más famosa de toda la historia de Polonia Y mira que la historia de Polonia ha tenido Verlas bastante, por lo menos El tema, mira, yo a veces me sale el acento mal Digo usar, es usar ¿No? Más acento de la uno No, es que en, a ver, en castellano es usar Lo que pasa es que en polaco es usar Porque se acentúa distinto En castellano es usar En castellano es usar, por aquí también teníamos usar Es no alados, pero tal, que de hecho venían de estos En parte Sí, sí, pero veremos que el usar polaco Se parece poco al usar húngaro Que es el que llegó a, digamos, a Europa A través del imperio austro-húngaro Francia, España, ¿no? Es un poco distinto El usar húngaro, que es, si los que son aficionados a la historia militar Seguro que tiene imagen en la cabeza El usar húngaro es este que va con una armadura ligera Con mucho una cota de malla Un casco si acaso, muchas veces ni eso Sobre todo tiene un escudo con una forma así un poco extraña Que no es rectangular del todo Que protege el lado izquierdo y muy curvado Que ese escudo es una tabla china Lleva también una lanza ligera Varias armas, desde pistolas a mazas a sables y demás Y bueno, fue un tipo de caballería muy exitosa Pero una caballería entre ligera y media Tirando a ligera ¿Qué ocurre? Que tuvo mucho éxito en muchas zonas Entonces se importó el concepto Uno de estos donde se importó fue a Polonia Y es que en Polonia, originalmente Estos usares Funcionaban igual que los usares húngaro Es decir, era una caballería media tirando a ligera Lo que pasa es que, como explicaremos ahora El conde de Bathory Fue el que hizo el cambio Y los transformó en una unidad De caballería medio pesada ¿Por qué digo medio pesada? Porque aunque era más bien pesada Pero tenían capacidad de hacer maniobras Con los caballos y capacidad que tenían Que eran de caballería media Más ligeros, ¿sabes? Yo no iba a decir caballería ligera Pero podían hacer maniobras bastante bestias Lo que pasa es que, claro Tiene un equipamiento De caballería pesada Y ese equipamiento afecta al caballo No se puede mover De la misma manera que uno que lleva solo a un tío Iremos hablando del concepto En la, digamos, en la Polonia medieval Esa Polonia que luchó contra los teutónicos Con los caballeros teutónicos La caballería más popular o más famosa Era la Coppignik Que es básicamente La caballería pesada de toda la vida De la caballería cuando vemos Un caballero medieval Con la lanza, el casco Esa celada que le cubría todo el rostro Exactamente Esa sería la caballería que venció Por ejemplo La batalla de Tannenberg A los caballeros teutónicos Pero por influencia Muy bien dices Del Usar O Usar, ¿no? Que era como se decía De ese soldado fronterizo De los Balcanes Del Imperio Bizantino Que luchaba contra los turcos Y con la caída de Serbia, ¿no? Y la posterior expansión Del Imperio Otomano Por todos los Balcanes Se va como moviendo Ese tipo de caballería ligera Que muy bien comentas Que es una caballería En la que parece ligera Pero realmente tiene Alguna equipación un poco pesada, ¿no? Como por ejemplo la cota maya Ese elemento que a lo mejor No es típico de la caballería ligera La meten como una especie de intermedio Como muy bien dices De caballería medio pesada O medio ligera, ¿no? Es decir, lo vamos llevando A una caballería media Que en Polonia Yo creo que el momento esencial, ¿no? Para comprender este cambio Es la fusión, ¿no? De las dos repúblicas La unión de las dos repúblicas De Letonia y Polonia Lituania y Polonia Y la creación de un estado En el que se van mezclando Esos dos elementos De influencia germana Que sería, por ejemplo, por Lituania Y una influencia más centroeuropea Por Polonia Pero todo con una mezcla Que es lo interesante, ¿no? Que es la influencia oriental De los jinetes de la estepa Pero también de estos eslavos Y se mezcla una cosa Que no da lugar en Europa Que es estos usares alados, ¿no? Sí, estaba mirando Es que estaba buscando ahí Para no olvidarme de cosillas Que, bueno, sí Entonces, también una cosa muy interesante Al usar es alados Es que en Polonia Existe no solo una tradición militar Más bien occidental Sino que es que a partir de... Bueno, que hasta entonces Era una tradición más o menos occidental Pero a partir del siglo XVI Sobre todo la segunda mitad Se convierte en una estética Una forma de guerra Y una estética militar Totalmente orientalizante Tirando a lo turco Básicamente Precisamente Gran parte de las armas Polacas y turcas De esta época Coinciden en diseño E incluso en nombre El famoso sable polaco La zabla Que de ahí viene el nombre Actual de sable Viene de... De los... De los sables otomanos Porque el sable curvo Lo trae aquí Los turcos El yucidas Hasta entonces no existía Sable curvo En Europa Ni en el norte de África Algo que comentamos En el programa que tenemos Sobre Granada Que los andalusís No lo usaban Porque no existía En aquellos tiempos En la zona occidental Y bueno Realmente En el siglo XV En ningún sitio Cercano a España De hecho Y haciendo un pequeño comentario Eso te fastidia Todas las pelis Que ves de las cruzadas Porque Todos los sarracenos Que salen ahí La gran mayoría No llevaban espadas curvas Es en la época De las cruzadas Cuando empiezan a venir Los turcos Y traen alguna espada curva Hablaremos después De esa espada curva Y los Usares polacos Una influencia Cuando hablaste antes De los Usares Polacos Y hablamos antes De los húngaros Yo creo que El elemento Que a lo mejor Es una influencia Para la creación De estas unidades Un poco más pesadas Según algunos libros Que estuve leyendo Son los sipagi Los sipagi Otomanos Sí Es que de hecho Ahora veremos Que el equipamiento De los Usares salados Y el de los sipagi Otomanos Sobre todo De los sipagi De gente rica Es casi Idéntico No igual Pero muy parecido Ciertas armas Que poca gente Sabe que La usaban Los turcos La usaban Los turcos Y los usares Y tiene mucha Influencia Por ejemplo El famoso Consersen No sé exactamente Como se pronuncia Que es este Estoque de caballería Enormemente largo Ese es de origen Turco también Los turcos Copiaron la idea Del estoque De los estoques Occidentales Pero se hicieron Extremamente largos De hecho Había estoques Que medían Casi dos metros O sea Pedazo de espada Estoques de caballería Y los polacos También los cogieron Por eso En cierta manera Es idea del sipagi Lo que sí es verdad Es que En los usares salados Se desincentivó Llevar Aunque había algunos Que lo llevaban El arco y flechas Que todos los sipagi Llevan arco y flechas Eso hablaremos después Un poco Cuando hablemos De equipación Incluso tiene un elemento Hasta cultural El arco y la flecha De hecho Cuando hablamos De su sipagi A la polaca En algunos documentos No sé si lo encontraste tú Se referenciaba Como los PPTD Panzer Pribliska Tarska Y Dresd Cota de malla Casco Escudo y lanza Es decir Como una unidad Que se caracterizaba Por esos cuatro elementos Sin tener un nombre propio Es decir Si no llamábamos Usar Ni Usar Los llamaban Así Es que Muchas veces Estas denominaciones Que decimos Lo de Usar Alado Lo llamamos Nosotros ahora Nosotros ahora En esa época No les llamaban Usar Alado En esa época Les llamaban Caballeros A secas Porque realmente Eran Caballeros Casi como De la época medieval De hecho Su organización Que ahora veremos Era medieval Fundamentalmente Si quieres Hablamos de ello Como se organizaban Que básicamente Eran pues Como las lanzas Medievales Es decir Una lanza Era una unidad Organizativa En la cual estaba El caballero Y sus siervos Y soldados Acompañantes Pues en el caso De usuarios Alados Igual Digamos que Se iban Se dividían Como en Escuadrones Y cada Escuadra O escuadrón Estaba formado Por un Solo Usar Alado Que se llamaba Caballero Y tenía Uno O dos Jinetes Más ligeros Acompañándole Que también Ejercían De soldados Pero de tropas Digamos un poco Más ligeras Y luego Una cantidad Relativa De sirvientes Que pueden ir Desde unos Cinco O seis Hasta Más de una decena Es decir Un usar alado Tenía un acompañamiento Muy bestia Y esto se ve A que en gran medida También El usar alado Tenía Una connotación De la nobleza Porque no cualquiera Podía ser Usar alado Fundamentalmente Porque la equipación Que tenía que tener Uno de ellos Era Absurdamente De cara Las armaduras Costaban un montón El caballo Que les hacía falta Que era de muy buena calidad Costaba muchísimo Los sirvientes Hay que mantenerlos A los dos soldados Que lleva Hay que mantenerlos Ojo Hay que tener en cuenta Que los Usares alados El usar en sí No recibía paga No recibía paga Porque él era un caballero Él no era un soldado Como los demás O sea Tenía la connotación De militar Pero no recibía paga Era como un noble Los que sí recibían paga Eran los dos Los soldados ligeros Que iban a caballo Con él Ellos sí recibían paga Porque se consideraban soldados Ya que muchos de ellos No eran de la nobleza Aunque no siempre Tenían un nombre Que eran los Poptobi Sí Y de hecho Esos también Se sabe que muchas veces Eran familia Del propio usar Cogía al primo Al hermano Al tal Que a lo mejor Tenía menos medios O a lo mejor Era muy joven Y se lo llevaban allí Como de escolta Porque básicamente El objetivo De esos dos soldados Más que se usó en batalla Que también Era escoltar Al caballero Hasta el lugar De la batalla En gran medida Claro Porque después Una vez en la batalla Estas unidades Digamos De ayudantes De auxiliares Lo combatían Pero en la carga No iban pegados A los usares Que cargaban Digamos En compañía De usares Que eso lo veremos Algunos sí Porque a ver Piensa que Estos Estos escoltas Estaban pagados Por el propio Usar El propio caballero Entonces Podía Darles Una armadura De la leche Y un caballo De Eso Pero si no De hecho Sabes que algunos Estaban Porque encima Imagínate que es Tu primo O tu hermano Pequeño Pues dices Venga Le voy a dar No le voy a dar Una mierda Mal dicho Pero también Es verdad Que solían estar En la segunda O tercera fila En la carga Pero siempre cerca Siempre cerca De su señor Porque era su escuelta Entonces es como Seguramente no van a haber Mucha acción Porque van detrás Pero van detrás Por si acaso Que nunca se sabe Después hablaremos De otra unidad Que también tenía Algo que ver Con esa caballería Ligera Hablaremos de ellos Tenemos un poco Este viaje Que esta influencia De los sipagi Turcos Los husares O husares Húngaros Y vamos evolucionando A esa Esa Polonia Esa República De las dos Esa es República De las dos repúblicas ¿No? De la Polonia De la Polaca Sí Es como Se llama muchas veces La mancomunidad Lituano-Polaca Porque Aunque eran Una misma unidad política No se veían Como dos Una única nación Eran dos naciones Que se habían aliado De alguna manera Sí De hecho El primer Texto así Que habla un poco De estas unidades Ya como algo Que está tomando fuerza Y se concretiza En un tipo de unidad Yo encontré uno Del rey Estefan Batori En 1536 Que dice lo siguiente Los husares Debían llevar Una armadura De estilo húngaro Un casco Unos guantes Una lanza Un sable Un arma de fuego Y plumas Y otros ornamentos Para sorprender Y aterrorizar A los enemigos Acorde al deseo De cada capitán Pero aquí damos libertad Para ir vestidos Como quieran No es igual Que en las películas Que vemos todos Con el mismo Tipo de pluma Y tal Sino que cada uno Vestía a su manera Dentro de un look Que es esto De plumas Colores un poco llamativos Y de hecho Eso de las plumas Viene de los húngaros Porque los húngaros Llevaban en el escudo Plumas Lo que hemos dicho antes Y de hecho En el tema De los húngaros Era muy importante Las plumas Porque No sé si sabes Qué es una justa A la húngara No, no Te cuento Una justa A la húngara Todos seamos La justa Los caballeros Estos que se pegan Con lanzas Y tal Pero había una justa A la húngara La justa A la húngara Era Los dos contendientes Se enfrentaban Con sables Pero no se pegaban A ellos El objetivo era Cortar la pluma Del casco Del escudo Del otro De un sablazo Y eso era La justa A la húngara O sea Las plumas Tenían mucha simbología En la caballería húngara Y Los polacos La Mantuvieron después De hecho Sobre eso Que dices De que cada uno Vestía como quería Eso es bastante cierto Y de hecho Las pocas Imágenes Que tengo yo De usar Presalados De época No representaciones Modernas Sino imágenes De época Se ve que cada uno Va como le da la gana Algunos ni llevan Las famosas Alas Plumas sí Pero alas no todos Efectivamente Y es algo que después Hablaremos en profundidad Cuando nos refiramos Al tema Un poco De las plumas Y su valor O no Real En el combate O no Estamos viendo Que tenemos Esta visión De lo que es Un usar Según El rey Estefan Batori Y podemos ir Hablando De cosas Que ya estuvimos Mencionando Es decir Al final Lo que hace Esta unidad Es más bien La equipación Que tiene Una equipación Que se basa En los elementos Diferenciadores De otras unidades Por ejemplo Ligeras Que no suelen Que no suelen llevar Cota de Maya Ni suelen llevar Coraza En este caso Más coraza Porque la cota de Maya La llevaban también Pero por encima Una coraza Como ya venimos Yo creo que Si nos ponemos A describir Un poco Las armas La primera arma La más Característica Sería Su lanza O copia La lanza copia Sí El copia Pues La copia Es una lanza Bastante interesante Porque se basa En los modelos Occidentales Pero tiene muchas Variaciones Orientalistas ¿Qué era esta lanza? Pues era una lanza Que medía Entre 4 y 6 metros Es una variable Una varianza Muy larga Pero eso se debe a que Es según el dinero Que te querías gastar Ojo La lanza No la pagaba El caballero Pero pagaba el rey Supuestamente Exacto Todas sus armas Tenía que pagar El caballero Menos la lanza Que no la pagaba El rey Directamente Digamos El rey ponía el dinero Pero la compraba El capitán De cada compañía Se adelantaba el precio Entonces Cuanto más caras Entonces Muchas veces Lo que hacen los capitanes Es lo de siempre Podría comprar Estas lanzas De 6 metros Pero estas de 4 Son mucho más baratas Así que Como Así me Me sobra un poco De dinero Y pues mira Para En concepto de intereses ¿Sabes? No Pero ¿Cómo se hacen Estas lanzas? Que es muy interesante Porque esto Son huecas Eso que la gente Lo sepa Que eran huecas Sí, sí Pues Primero Había Unas pocas aldeas En Polonia Que las fabricaban Que eran unos pueblos Que se habían especializado En eso Y el rey Los tenía súper protegidos Porque tenían la lanza Esa como una especie De super arma Y en cierta manera Es una super arma Ya veremos por qué Y eran huecas Completamente huecas ¿Por qué tenían que ser huecas? Porque son tan largas Que si no las haces huecas Pesaban un montón Pero claro Sabemos que por ejemplo Había armas similares Lanzas de caballería similares En occidente Que también las había De 4 metros Más largas no Es verdad En occidente Más largas de 4 No se ven Pero Las occidentales No eran huecas Ya Pero es que las occidentales Les hacían Una especie de Rebabas O reducciones Para quitarle el peso En lo posible Los polacos Lo que hicieron era Mantener El diámetro total De la lanza Pero lo ahuecaban Por dentro ¿Cómo se puede ahuecar Lanza por dentro? Cogían Dos mitades De la lanza La partían en dos Y la vaciaban Una vez que estaba vaciaba Se pegaban las dos mitades Y ya estaba hueca Y cerrada ¿Mitades longitudinales? O sea Hacen un corte Por ejemplo A los dos metros Y vaciaban con Un equil O cajada Tajada longitudinal Tajada longitudinal Porque si no No puedes llegar A huecar Hasta el final De la lanza entera Eran como Dos mitades longitudinales Se ahuecaban Y luego se pegaban Con cola ¿Eso qué hacía? Que era un arma Que tenía una potencia Enorme Pero Claro Era muy frágil Al primer impacto Se partía Pero normalmente Pero normalmente Eso bastaba Yo oí que Al primer impacto Partía Pero que Hay demostraciones Incluso Bueno relatos De que atravesaba Cinco y seis personas Sí A ver Relatos hay De que atravesaban Dos Lo de cinco y seis personas Son experimentos actuales Ah bueno Vale Yo creo que En el rato Sí que hay dos Porque claro También en el este Hay menos armadura Y si atraviesas A un tío Con una de estas lanzas Que no lleva armadura Ninguna O sea Entra y sigue No se va a partir Entonces es fácil Que atraveses a dos Me atrevería incluso a tres Más es difícil Por una razón El ángulo del arma O sea Ya tienen que estar Todos Hacia abajo Que es que el arma Va inclinado hacia abajo Exactamente Pero dos Sí que es fácil Que atravieses Si no llevan armadura Tres Posible Más de tres Ya es Suerte Y que estén en fila Todos perfectamente Es decir Es verdad que Cuando atacas Un muro de picas Más o menos Están en filas Pero bueno Es complicado Porque el que está Más abajo El que está en primera fila Puede estar agachado Y ya no perforarías Al siguiente Porque Por ejemplo Pura matemática Es decir Si tú estás agachado En primera fila El de atrás Le darías en el pie Algo que también Y luego Otra cosa interesante De la lanza Es Que todos Habéis visto Esa especie de bola Que tiene Por el agarre Esa bola Tenía dos usos Porque Tiene que ver Con el sistema Occidental de agarre Pero usar de una manera Distinta ¿Y por qué? La bola Suele representarse Mal ¿Por qué digo que mal? Porque la suelen poner Por delante de la mano Como de protección de la mano Y no era una protección de la mano Era un contrapeso Para manejar mejor la lanza Entonces estaba Detrás de la mano Pero estaba detrás de la mano Pero por delante de la axila ¿Para qué? Para hacer tope Porque como estas armaduras No llevaban Tristre Como las armaduras occidentales El tope lo hacía la bola Al cerrar el brazo Y entonces Podías Enclavar al enemigo Con mucha más fuerza Me atrevería a decir Que puede que fuera más efectivo Que el ristre en sí mismo El problema era Que claro Te exigía poner Una pedazogola de madera ahí Que podía ser bastante incómodo Y de hecho Después había otro elemento Que parecía El efecto del ristre Que se llama la tuleja Que es una especie de De Bueno Se ponía al final de la lanza Agarraba una especie de cuerda O una tela O una tela Como Como si fuese No sé cómo se llama eso Que donde se ponen las espadas El Bueno El talí El talí Como un talí Para poner la lanza Y también sujetarla Para que no se pudiese hacer atrás Y no cayese Hacía el efecto del ristre Pero un poco distinto Sí, pero digo Lo principal era La bola Que se encasaba ahí Luego también Todas las copias Llevaban Una banderola de seda Que tú dices Ah, todo es una banderola de seda Qué caro Y digo Bueno, es que Todo lo que llevan estos hombres Es caro Así que mira Una banderola de seda En la punta Pues poco más va a aumentar Y grande De más de un metro Cada una De las banderolas Sí Yo imagino que seguramente La bandera de la compañía El guión de la compañía Sí que era más grande Que también iba en una copia Pero todas llevaban Y lo que no he visto En ningún sitio Es qué clase de elementos ponían Pero me atrevería a decir Que eran Elementos personales De cada Que ponía cada caballero En su En su banderola Para decir que soy yo Lo que sí que había Es que Estas banderolas Estaban normalmente pintadas De rojo y blanco Azul y blanco Amarillo y negro O blanco y negro Son las combinaciones normales Y alguna que estoy viendo Yo ahora mismo Tienen una cruz Por ejemplo Y dos espadas cruzadas Como si fuese Digamos Un espacio De espadas Y encima una cruz Y después Lo que sí que leí Que cada Compañía Tenía un color de bandera Es decir Iban todos Con el mismo color de bandera Digamos Sí Eso Tiene bastante sentido Teniendo en cuenta La época Teniendo en cuenta Que cada uno va A su bola Que al menos tengan Alguna Significación El elemento unificador Pues tenemos Este copino Que es el elemento Más característico Pero claro Como muy bien dices Al final Del primer envite Se rompe este alba Y entran Otras albas secundarias Y así También podemos hablar Un poco De cómo luchaban Porque no es como Las películas Que cargan Atraviesan A dos o tres Con la lanza Y luego Se lían a sablazos Metiéndose de lleno No, no En el momento En que daban Con la lanza Intentaban salir De ahí escopetados Para cargar otra vez Lo que pasa es que Claro Normalmente Ya no tienen lanza Digo normalmente Porque a veces Sí que tenían Si las condiciones Acompañaban Y el capitán Había comprado Bastantes lanzas Tenían sirvientes Que les traían lanzas nuevas Pero muchas veces Eso no era posible Por la batalla Entonces ¿Qué utilizaban En lugar de la lanza? Pues Estas armas Que hemos hablado antes Los Concerns Que son estos estoques Largos De casi dos metros Muchos más de dos metros Que se utilizaban Como una especie De lanza de repuesto El problema Tienen mucho menos alcance Que una lanza Recordemos que una lanza Normal De caballería polaca Medía entre Cuatro y seis metros Sino normal Cuatro metros y medio Que es un poco más largo Que lo que miden Las picas normales O sea Lo suficiente Para que la pica No te pille Pero ¿Qué ocurre? Ahora vamos con el Concerns Que ya mide dos metros Entonces dos metros Ya es menos que el piquero Entonces pues es un poco Menos eficaz Pero ya sí que va Muy por delante De la cabeza del caballo Que eso es importante Sí, claro Porque cuando estamos En el programa que tenemos Juntos En el canal de YouTube Sobre caballería hispánica Hablamos un poco De todas estas tácticas Y armas Y hablábamos de que El estoque Se usaba como segunda lanza Y era casi la espada Más habitual en caballería En estos momentos La caballería digamos De ese tipo pesada Sí, en la pesada sí Porque claro Piensa Estas personas Cargaban los caballeros De los osares polacos Pero también La caballería pesada occidental Cargaban rodilla con rodilla Es decir El jinete Tú estás monta caballo Y estás tocando con tu rodilla La rodilla del jinete de al lado Entonces No tienes espacio Para mover el arma Como no tienes espacio Para mover el arma Necesitas una de punta Que llegue muy lejos Entonces claro Pues acabas haciendo Un estoque Que luego el estoque polaco Ya es una exageración De largo Que es literalmente Una espada lanza Ya de por sí Después tenían Aparte de este De este consor Tenía otra A veces Otra arma Que era también De estilo Un poco el estoque Que es el palanz Sí El palanz Es No es tanto estoque Aunque estoca Obviamente Pero hay que verlo Como una espada Recta ancha Porque digamos No sé si También conociste Más de caballería De otras épocas Pero la caballería pesada Del siglo XVIII Llevaba espada Ancha recta Y eso se debe a que El sable curvo Que ahora lo veremos también Es muy efectivo Como usado Por la caballería ligera Porque das Digamos Grandes tajos alrededor ¿Qué ocurre? Que si no tienes espacio Para dar tajos alrededor Porque estás cargando Con muchos compañeros cerca Que les vas a dar Pues necesitas Un arma más Recta Entonces muchos En lugar de llevar El típico Sabla polaco Llevaban el palaz Eso no significa Que los úsares Alados No llevasen sabla Llevaban la mayoría Diría yo Lo que pasa es Que lo llevaban Porque Si van a usar La sabla Es porque ya no están En formación No sé si me explico Y una cosa Hablando sobre el tema este Que estás comentando De las trece tipos de espada Podría ser posible Es que en algunos sitios Ponen que llevaban Dos dirías Es decir Que llevaban el sabla Y una de las otras dos Yo Lo que estoy leyendo Es que por ejemplo El sable El estoque largo El 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 Concer Lo llevaban en la silla Del caballo Mientras que el sable Lo llevaban Digamos ellos En Su cuerpo En efecto Que de hecho Lo llevaban en la silla Como es tan largo No llevaban El Concerns Digamos como una espada Normal En vertical La llevaban en horizontal Porque si no No cabía No, no Si no daba El caballo Tenía que ser muy alto Para eso Para evitar Y lo que no sé Es Cómo puñetas Se harían Para desenvainarla Porque el Concer Más pequeño Media metro y medio Entonces desenvainarlo Tiene que ser complicado Pero tendrían su método Y lo que yo imagino Es que El que llevase El palas El que hemos visto ahora La espada recta No iba a llevar sable Porque digamos que Si tienes uno No necesitas el otro Pero sí que era más común La sabla Que es la que si quieres Podemos hablar ahora La sabla Que de ahí viene La palabra actual de sable Es como su nombre indica Un sable Bastante ligero Aunque al principio Se creía que podía ser Bastante pesado Por cosas de recreación Y tal Pero no Era un sable Bastante ligero Muy peligroso Cortaba muchísimo Muy curvo Y entonces Es un arma Perfecta Para atacar a caballos Sobre todo cuando montas A la ligera Como he dicho Porque al utilizarlo Generas grandes arcos A tu alrededor Que te protegen A la vez que atacas Y tiene un equilibrio Muy pensado para eso Y que además Su uso a pie Porque se podía usar a pie La sabla Aunque era muy de caballería Tiene un uso de esgrima Muy raro Que no tiene nada que ver Con ninguna traspada del mundo Algo que me daba atención De esta sabla Es que tiene Una especie de anillo En la parte de la cruz Justo en la parte De la cruz Para meterle Como el dedo gordo Que es para facilitar el juego ¿No? Y está protegido No Eso es una herencia Otomana Y me dirás ¿Qué tiene que ver La herencia otomana Por eso? Pues muy sencillo Es una cosa Bastante ingeniosa Que eran sobre todo Los otomanos Arqueros a caballo Lo que hacían era En la mano de la espada La llevaban Colgando del pulgar De eso Mientras tiraban flechas Ah vale Un soporte Para que Entonces cuando Tiro una flecha Estaba eso pensado Para Yo disparo una flecha A metro y medio Del enemigo Y si fallo Ya tengo la espada En la mano Solo tengo que hacer Un giro con la muñeca así Y cojo ya la espada Del mango Y puedo luchar A eso lo pones En una película Sería 100% postureo Todo el mundo pensaría Que es un invento Pero la verdad Es lógica Y claro También como ahora hablaremos Aunque no usaban Mucho el arco Tiene sentido Que tengan eso Porque lo tenían Por tradición Y nunca se sabe Lo mismo Un día En una Porque Los caballeros Los usares alados No iban Equipados así Salvo en batalla grande Si les tocaba Un escaramuza Algo así Pues a lo mejor Es posible Incluso llevaran un arco Entonces Ahí sí que Les conviene más Y de hecho Bueno Podemos adelantar un poco Hay un arma Que quería Hablar antes Pero bueno El arco En Polonia Pese a que se Iba desapareciendo Por la aparición De las armas de fuego El arco Tenía cierto valor De noble Es decir Era como el arma De los nobles Era el arma De los soldados Porque el que era noble Podía ir con espada Pero solo el soldado Podía ir con espada Y arco Es decir Si eres noble Pero no eres soldado No puedes llevar el arco Solo la espada O sea que era un símbolo De estatus Y al final Seguieron con él Más tiempo De lo que hubiese sido normal Por ese digamos Apego Lo que pasa es que Los soldados polacos Curiosamente Llevaban el arco Con flechas De civil Porque a ver Esto puede que no lo sepáis Pero Los arcos occidentales Siempre se llevan en la mano Pero los arcos orientales Como el que usan los polacos Que es básicamente Un arco turco Pues los arcos turcos Se llevan en una funda Al lado En el lado derecho Llevas el sable Y en el lado izquierdo Normalmente llevas El arco Metido en una funda Con flechas Y lo llevaban así Como arma de autodefensa Pero también para Fardar de que uno es soldado Que no es Es decir Mira Llevo arco y flechas Porque he ido a la guerra No como ese otro noble de ahí Que es más mariquita Otra forma también Esencial Que al final Es muy habitual En la caballería Son lo que se llaman Bueno Martillos y mazas Y picos Ellos se llamaban Obuch Y nazjak Y tenían varios modelos De ellos Sí Es que además Los martillos de guerra Polacos No son como los Del resto de Europa Son muy característicos Y de hecho Tienen el Obuch En sí Es un modelo Que está pensado O sea tú fíjate Está pensado Para que te sirva De bastón Cuando lo usas de arma Entonces Llegó a ser Un símbolo De mando El Obuch Es decir Tú puedes llevar Un martillo de guerra Normal Pero si llevas Un Obuch Eres un mando ¿Y qué es lo que hacía Característico El Obuch La forma que tenía El pico Exactamente Porque es como Un martillo Que tiene Como un pico Muy Muy alargado Que el único objetivo De ese pico Tan alargado Es hacer De reposo De bastón Es que es un bastón Es un bastón Martillo Entonces Cuando estás En el caballo Lo llevas Como un bastón Y si te atacan Le revientas La cabeza al otro Porque es un martillo Me está viniendo La imagen De la gente Que todavía Te da el palo Con un bastón Por ahí Entonces Pero también Pero viéndolo Incluso en algunos Modelos De este De este Obuch Está demasiado Cerrado Lo que es el bastón Es decir Lo que es el bastón Para dar un enemigo Es bastante complicado Hay que darle con un giro Claro Porque Tú piensas Que lo que está eso cerrado Es el mango De agarrarse Con lo que le das No es la parte La parte de golpeo La parte de golpeo Es la más pequeña Vale Es la parte del martillo No del pico Es que en origen La parte del pico Era un pico Pero como se usó Cada vez más Como símbolo de mando Es decir Como bastón Pues se hizo Para que fuera Un bastón Más cómodo De portar Como bastón Y por eso Hace la curva Vale No tiene sentido Ninguno Es que es imposible Darle caso Entonces le das Con el martillo Que es muy pequeño Pero vale Aunque sea muy pequeño Te dan con eso Y mueres Es decir Un martillo A pesar de la creencia popular Un martillo de guerra No pesa De hecho Un martillo de guerra Es mucho más ligero Que una espada Lo que pasa Es que concentra Todo el peso En la cabeza Entonces Aunque pese poco Te rompe el cráneo O sea No tiene más Sí Y después está Bueno Otro que es El nut jack Es más Bueno Más parecido Pero el pico Es más horizontal Y es más normal Exactamente Porque el nut jack El nut jack Ya es práctico Ese sí que es para usar a caballo Como arma El que hemos visto antes Se usa como símbolo de estatus Soy un oficial Soy alguien No sé qué Siempre hay un arma de estatus Por ejemplo El arma de estatus Más importante De Polonia Que era la que llevaban Los generales Los coroneles Y demás Era el Bogdodán Que es la maza La maza Una maza de aletas Era el estatus De general O de jefe De un escuadrón Grande de caballería Entonces Sabías quién era el jefe Porque iba a llevar una maza Sí, sí, sí Que eso es muy típico En general Eso no son Los polacos También ocurre Con los tártaros Ocurre con los cosacos Ocurre con los húngaros El jefe es el que lleva la maza Pues tenemos otros tipos De martillos Y no Más bien de mazas Que es el Piernast Una maza de camisa esférica El mnaptiak Que es uno De los distintos de mando Que estás comentando Y después hay uno Que es el Bur Es que esto El polaco Es un búdor El bogdodán El que estaba diciendo El bogdodán Es de aletas Ah, de aletas Es que habéis dicho Como el de aletas Eso, justo Eso es importante El bogdán es el de aletas También es verdad Como símbolo de mando Muchas veces se usaba el liso Porque también depende De las modas De cada época Lo de tal El liso Proviene De los turcos O sea, literalmente La maza lisa Es un arma turca Que ha sido apropiado Y la de aletas Aunque también usaban los turcos Es Parece ser que es más occidental O sea, según el gusto De cada uno Sí Pues tenemos ya un poco Lo que es el armamento ofensivo Bueno, falta uno muy importante Que suele pasar por alto Las pistolas Que son las pistolas Sí, sí, cierto Porque Normalmente se dice Que las pistolas No tienen utilidad Y todo eso para los úsades Y sí tienen una utilidad Vamos a ver En un campo de batalla Normal Seguramente no lo van a usar nunca Pero entonces ¿Para qué llevaban la pistola? La pistola era Tu arma de reserva No es un arma Que vas a usar Para atacar al enemigo Es un arma que vas a usar Cuando te ataca el enemigo A ti Me explico Has perdido la lanza Por ejemplo Tienes que retirarte Y mientras te retiras Te persigue un enemigo a caballo Pues tú sacas la pistola La pasas por debajo De la axila izquierda Cogéndola con la mano derecha Y disparas al que te persigue Eso se hacía un montón Y de hecho Era como Sí Las pistolas se llevaban Las dos en el lado izquierdo Que es algo que me daba atención Para evitar que molestasen a la lanza Sí Y también porque Las cogían las pistolas Como si desenvainan una espada Entonces la espada está en el lado izquierdo Entonces lo coges Sacas Y está para disparar Pero como digo La pistola no era En este caso un arma Ofensiva Como en los Reyes 3 Que para los Reyes 3 Era su principal arma ofensiva Para ellos era Un arma de último recurso En plan Leches me ataca uno de repente Saco la pistola Y se la descerrajo en la cara Cuando se acerca Entonces por eso Lo usaban muy poco No es que a ver Con todo el arsenal que tiene de armas Porque si lleva El copy Lleva el estoque Y lleva el sable Y lleva dos pistolas Y en algún caso Puede llevar Puede dar vueltas el martillo La verdad que los caballos Tienen que ser muy potentes Y no estamos hablando tampoco De caballos de carga Pesada Sino caballos que también Eran maniobrables Y bastante Muy ágiles Y además muy caros Que además como decía ahí Que Un artículo muy bueno De la revista Experta Ferro Que sale ahí El articulista decía Que hacían ciertas maniobras Como una que es el caballo A toda velocidad Se metía en un círculo En el suelo De dos metros de diámetro Y dentro del círculo Sin disminuir la velocidad Daban la vuelta Eso no lo hace cualquier caballo Ese ejercicio ¿Para qué es? Por cierto ¿Para qué me sirve Entenar a un caballo? Para que a toda velocidad Entre un círculo Dos metros Y se dé la vuelta Pues así es como Cargaban con la lanza Cargan con la lanza En el momento En que he hecho Contra enemigo Le doy al caballo Para que gire completamente Y nos largamos de ahí Sí, de hecho Para llegar a esa zona Había un sendero Como una línea Un sendero estrecho Y cuando llegaban A ese giro Daban el giro Que básicamente Ese sendero Sería un simulacro De después Avanzar en formación En línea recta Con otros caballos Claro Porque es un sendero estrecho No dejas espacio al caballo Ahí se acostumbra A correr muy rápido Sin tener sitio Que es lo que va a ocurrir Cuando cargue Con el resto de caballería De hecho Cuando estamos hablando De caballos caros Para que nos hagamos una idea Yo tengo aquí unos precios Que son 500 slotis El caballo Y una armadura De alta calidad Entre 100 y 200 Sí, sí, sí Y ojo Una de 200 Paraba un tiro de mosquete O sea Era de las buenas Y estaría adornada Con todo Sí, sí Que viendo los adornos En muchas de las Recreaciones Y imágenes que se ven Se suele poner una cruz Y también alguna imagen De la Virgen Me imagino que La de Chostocoba En gran parte de los casos Pero que suelen ser Los adornos que tienen Estas armaduras de rosario Sí Y luego también Es muy importante Para los adornos Que tenían Distintos tipos De sallos y capas Como en la descripción Que ha salido al principio Les gustaba llevar Sallos y capas Todo tipo coloridos Se suele representar mucho La capa de piel de tigre O de piel de leopardo Pero esa no era la única Había de un montón de colores Lo importante era Demostrar que eras un caballero Que tenías dinero Y un buen gusto De hecho Antes de entrar En lo que más marcaba El buen gusto Podemos hablar De armas defensivas Es decir De armaduras Tenemos la cota de malla Que se usaba por debajo De las armaduras de placas Que es importante Que estas armaduras Son de placas Para facilitar la movilidad Pero cabe indicar Que la gente Que se lo podía permitir No llevaba una cota de malla Entera debajo Sino solo las mangas De malla Para que pesara menos Porque la cota de malla Dejo la placa No te sirve de nada Pero los que no tenían Armaduras de placas Completas Porque yo sospecho Aunque no saben Ningún sitio Que muchos úsares Iban con la cota de malla A secas Porque era Si te fijas En los escritos Hablan de cota de malla No hablan de otro tipo de cota Pero también tendría Que haber rígida Porque solo una rígida Te protege de tiro de mosquete En esta época Era súper habitual Lo que pasa es que ellos Solían utilizar Según también usarían Muchas veces Un peto rígido Como en occidente Pero cuando dicen La armadura estilo húngaro Es que la estilo húngaro Es un peto Digamos dividido En segmentos Como si fuera Casi el abdomen De un insecto Que está como segmentado Es justo Y llegamos a la altura De los pechos En rígido Y lo que es la zona De la barriga En placas Claro Eso tiene la ventaja De que me permite Cabalgar Mucho más cómodamente Y puedo controlar Mejor al caballo Por supuesto El problema es que Para bien o para mal Es menos fuerte Sobre todo Contra armas de fuego O incluso Contra otras lanzas Si mi enemigo Me ataca con una lanza Como estas Puedo atravesar por ahí Con cierta facilidad Si tienes mala suerte También es verdad Que ellos no usaban Escudos Cuando iban Como caballero En batalla Con el copi Y tal Pero si que usaba Mucho el calcán Que el calcán Era una especie De broquel gigante También de origen turco Que se hacía De De textil De textil vegetal Es decir Era como un broquel Muy grande Que como estaba Hecho de De hierbas trenzadas A lo mejor No me viene ahora Esparto O cosas así Vale Y luego estaba Muy coloreado El calcán Pues podía ser Muy grande Y pesaba poco Y ese era un escudo Que se usaba Sobre todo La caballería Ligera polaca Y también me imagino Que los caballeros De los usares A2 Cuando iban Más a la ligera En batallas Menos así Porque el calcán Es bastante útil Sobre todo Para parar sablazos Obviamente Como es de esparto Y esta clase De hierbas No va a parar Un tiro Pero bueno Para el cuerpo A cuerpo Es útil Después tenemos Otro elemento Que también es característico Cuando vemos Un salado Que es el casco El casco Con esa Cierta Cubrenucas de placas También Pero yo creo Que los elementos Más diferenciados Del casco Es el cubrenasal Que tiene una forma Casi como de hoja En vez de ser El típico nasal Que esto Es un poco Una forma de hoja Sí Eso viene también De los cascos Turcos otomanos Es decir Los turcos Otomanos Nunca abandonaron El nasal En su moda militar Suelen tener siempre nasal Los cascos otomanos Y ellos copiaron El estilo húngaro Que el estilo húngaro Es copiado del otomano Y los húngaros Ya empezaron a usar Esos cascos otomanos Pero dándoles Su estilo Por eso Ves un casco De usar al lado Se parece a los cascos otomanos Pero no es exactamente igual Mantiene la visera Que tienen los cascos otomanos Mantiene esa especie De diseño Un poco alargado Hacia arriba Pero sobre todo Mantiene el nasal Que el de los polacos Por ejemplo Suele ser mucho más ancho Que el de los otomanos Que los otomanos Suelen Ese nasal Complementarlo Con Una especie De almofar De malla Atado al casco Muchas veces Casi siempre Tienen esa cota de malla Que descubre Digamos Exacto Pero si te fijas Todo lo que nos cota de malla El casco turco Es casi igual Al polaco Y no es casualidad Solo que como digo Sus características De moda De cada sitio Pues le quito esto Le pongo lo otro Etcétera Por ejemplo También Los cascos De los usares alados No suele representar así Pero muchas veces Iban emplumados Por eso ahora Podemos ir a lo de las alas El que no llevaba alas Llevaba plumas En otros sitios Como el casco Pero plumas Llevaban todos Todos Sí, sí, sí El tema es Claro Nosotros nos hacemos la idea De esas alas Y esas alas Que veremos Que había dos opciones El ala En la silla O el ala En la espalda Yo creo que Lo primero fue en la silla Después pasó A la espalda Pero la realidad Que no aparece O al revés No me acuerdo Lo mismo Pero a la primera Pues mira Te voy a dar Una pequeña sorpresa Tanto el que está en la silla Como el que está en la espalda Se usaron a la vez Sí, sí, sí No, no Hay incluso Grabados Que son de la misma época Que uno lleva a la espalda Y otro lo lleva A la silla Porque me imagino Como no había Una uniformidad Sino cada uno Vestía las plumas Como él quería Pues se ponían En distintos sitios Pero la primera vez Que se hace referencia O el primer grabado Que tenemos constancia Es uno En 1635 En la que aparece El coronel Kristof Skodrovski En una visita Que hizo a París Que le hacen un grabado Y aparece Vestido Digamos A la A la turca Con un poco De ropa así Muy amplia Y aparece Con esas alas Puestas en la espalda Y otro Grabado Que hay de esa época Un poco posterior Es en la silla Es lo que tú dices Están mezclados Sí pues Pero ahí está ahí La El entredicho Que algunos dicen Que se usaban en batalla Otros que no se usaban En batalla Que son desubiles Personalmente Yo creo Por lo que he visto Porque he visto Grabados De época Donde salen en batalla Usándolo Pero en los grabados Donde salen usándolo En batalla No los usan todos Los usan unos pocos Es decir Eso Entramos ahí En lo de Cada uno se pone Lo que le da la gana Sí claro Porque a ver La teoría El origen Teórico De esas alas Unos dicen Que era psicológico Porque se movían Y hacían un ruido extraño Que asustaba a los caballos Otros En el discurso Que leí inicial Al comienzo del programa También era para subirse La moral ellos mismos Me ha dicho Lo soy yo Que voy con estas plumas A la guerra Y también Era para subirse Claro Y otro psicológico Se pone Joder Ese tío que viene a matarme ¿Cuánto dinero tiene? Para comprarse todas esas plumas De águila Si todo va Yo lo digo muchas veces Tú ves A un grupo De Con 50 tíos Cargando con caballos Con unas lanzas Llenas De Esos 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 guiones De seda Largos Que van dondeando Al viento Bien a toda leche Hacia ti Armados De arriba Abajo Con un montón De colores Y plumas Ahí Yo digo Mira Quédate tú aquí Que yo me largo Es cierto Es que tú piensas La imagen Y además Que te digo En las imágenes Que han quedado De época Salen Que en batalla Me refiero Porque en desfiles Si que salen siempre Porque Dale También es que Las plumas Eran de águila Y eso es caro Entonces muchos dirían Mira en batalla Esto me lo dejo Porque vale dinero ¿Sabes? Que de un sablazo Me lo parten Pero Cuando salen en batalla Salen Algunos Y otros no De hecho Mira ahora mismo Tengo Delante de mí Que si quieres Luego te lo paso Mira de hecho Tengo una cosa Mira tengo una cosa Hablando de lo de car Un artículo Que tengo en el blog Que es el que dio origen A este programa Que estamos hablando los dos Es En 1609 Un artesano de Cracovia Se quejó De que 150 Slotis Eran poco Para 32 salas de águila Que él fabricó Para un desfile El monje Bruli Menciona en 1683 Cada uno Con dos salas de águila Más desfilando Que en marcha Habla un poco De ese elemento De que era más Para el desfile Que para la guerra Otra cosa claro Que si tú lo tienes Y dices tú Me voy a morir Voy a acabar Dentro poco muerto Pues me voy con todas mis galas Que se hizo mucho En la guerra Muchas veces los soldados Se ponían sus mejores galas Para ir a la muerte Pues a lo mejor Alguno dijo Ya que las tengo Las uso Sí claro Porque además dice Más en desfile Que en marcha Eso no solo te dice Que en la guerra Usaban menos También puede significar Que en las marchas No iban a ir así Evidentemente Porque se ensucia Todo el uniforme Solo guardaban En algún sistema Pero como hacían soldados De otros lugares De aquí En el momento De la batalla Mira me pongo Mis mejores galas Para esto Y no todos Se ponían las plumas Como te digo Ahora como te digo Te voy a pasar una imagen Cuando acabemos Para que lo veas O bueno A ver si te lo puedo pasar ahora Que es una de las pocas Cuadros de época Que se ven usar Estar descargando Y verás que unos llevan alas Y otros no Y los que llevan alas Son los menos O sea poquitos Te lo voy a pasar Para que lo veas Pues sobre el tema este De las plumas Yo creo que nos quedó claro Que se podían usar Perfectamente en batalla Pero no era Obligatorio Su uso en batalla Lo usaba el que quisiera En cuanto al origen Hay una teoría Que me parece interesante Y yo creo que la compro Que a lo mejor Tiene su origen En algún invento Que se había hecho No digo en cuanto a plumas Sino en cuanto al concepto de ala Para evitar Que los tártaros Eran famosos Por una especie de látigo Que tenían Una especie de lazo Cogiesen a la gente Es decir Alguna especie de De molestia Para que los tártaros Puedes usar el lazo Y agarrarte Sí Es una teoría Pero Yo creo que eso Es una excusa Para justificarlo Porque si lo piensas bien Si eso de verdad Es para eso Porque no lo usaba Todo el mundo Y en lugar de plumas No usas algo más barato Claro que sí Que sí Yo digo Tiene esta teoría Pero lo que puede pasar después Claro que esa teoría Dice Ah pues ya que tengo esto Aquí atrás Voy a poner unas plumitas Sí Eso lo tenían ellos Porque luego veremos La caballería ligera polaca Que se llamaban A ver que tengo el nombre Los Panserni Los Panserni No llevaban nada parecido Que por cierto Los Panserni Como comparación Llevaban Una cota de malla Muchos ni siquiera casco Llevaban el típico gorro Este polaco De piel Con la cota de malla Iban con una lanza Más simple De las que no se rompen Como digo yo De dos metros o así De más de sus Y un calcán de escudo Pistolas Arcabuces Y o sea Más Una caballería Un poco más normal Digamos Para el Moga Y de look también Pues tenemos un poco En la visión ya Yo creo que más o menos A la vista El que Haya visto Nos ha hablado Creo que con este programa Lo puede ya entender Todo el porqué De su instrumento Y ahora podemos hablar Un poco De la forma De combatir Es decir Yo tengo un poco La organización Y tengo aquí Unas voces de mando Que las saqué Del blog En el amo del castillo Casta de Nusitania Que me deja a veces Usar sus artículos Y es interesante Uno es que voy a decir Lo voy a decir en polaco Pero Que me perdone La familia Política Polaca Que si lo oye Sabe quién son Usitsi Sie Silencio Esminis Colano Es socolanen Apretad Rodilla Contra rodilla Esto es importante Esto que acabo de decir Sable Na temblaki Afianzad Los sables Esto de afianzar El sable Tiene que ver Con Digamos Asegurarlo A la muñeca O una cuerda Que tenía el sable O algo así Para que no cayese Sable Recu Desembainem sables Dalej En marcha Después de esta instrucción En polaco Vamos a entender un poco Cómo sería la organización Está formado por compañías Y escuadras Mira Eso que Hablabas de Pasar el Ciador Por la muñeca Sable Na temblaki ¿Tendrá que ver eso Con lo que te he dicho Del dedo pulgar? Pues sí Irá colgando Claro Sí Sí Porque ese sable Está afianzado A la muñeca Por algún sistema O tiene una cuerda O algo Me imagino La voz de mando Es afianzar los sables Y como se sabe Que había Muchas espadas Que tienen una cuerda Para que no se cayera Pues no Antes se tienda eso Pero Si ahora sabes Que esto Para meter Que el sable Estuviese colgando Que estuviese colgando El dedo Y afianzar Es cogerlo Porque Piénsalo No solo se puede usar eso Cuando estás tirando Con arco Imagínate Que tienes una lanza Y para Desembainar rápido Ya no tienes Desembainada Cogiendo lo del pulgar Mientras coges la lanza Tienes la espada Colgando por el dedo Pero bueno Sí, sí Podría ser Si la espada Si yo cojo la lanza así Y el dedo gordo Me sale horizontalmente Hacia afuera del caballo La espada iría Perpendicular al caballo Hacia afuera Pues podría ser Sí El sable iría Saliendo del caballo Sí, sí Podría ser Bueno, quién sabe A lo mejor acabas Dando la teoría Que ni los polacos Tenemos Estas Escuadras y compañías Que en polaco La escuadra Es POCZ Y Era la menor Unidad Organizativa De la antigua Caballería polaca Es decir Esto sería Lo mínimo Y después Esto se afianzaba En caballerías En compañías Y es interesante Una cosa Que no sé Si lo habéis Dices tú Que son Compañías De tres monturas Porque había Tres hombres A los que se consideraba Soldado En cada unidad El jinete Y dos más Después había Unidades de dos monturas Un caballero Y un escolta Más la servidumbre Que también iban armados Pero no se consideraba Soldado Nada más Que a los que iban a caballo Y después Las de un solo jinete Que la sería El caballero Y la servidumbre Claro Es lo que hablamos antes De cómo estaban Organizados Que eran como Las lanzas europeas En el fondo Es lo mismo Es en plan El caballero Y sus siervos Y en este caso Los de ellos Soldados que van a caballo Entonces según el dinero Que se quisiera gastar Iba al solo Como persona armada Traía uno más O traía dos más Entonces Por eso se llamaban así Claro Hay un precio aquí Que encontré En una revista Desperta Ferro Que una unidad De tres hombres De tres jinetes Costaría unos Cinco mil slotis Armarla completamente Claro Entonces al final La mayor parte De los Bueno Nobles Que eran a lo mejor De retenientes O eran Propietarios de alguna tierra Podría permitirse Un gigante Que sería el mismo Yo Leyendo la trilogía De Sinkiewicz El que hizo Benur Que tiene una trilogía Sobre Sobre un caballero Un usar al lado polaco En las guerras De Contra Primero contra Los cosacos ucranianos Y después contra Los turcos Y habla incluso De la de Viena Me daba la atención Eso Que al principio Era bastante pobre No tenía tampoco Mucha servidumbre Porque era un campesino Medio Propietario Con ciertas tierras Pero no era capaz De armarse Una lanza Completa Lo que estábamos hablando No todos eran iguales Y tampoco La ropa que llevaban Ni la uniformidad Como muy bien Fueis diciendo Pero mira Un dato Que para que veas Esto además Me lo contó Un chaval polaco Que es Recreador Y luego lo confirmé Y es que Para que veas Lo caro Y difícil Que era ser Usar al lado El momento De la historia De Polonia Donde más hubo Había menos De 5.000 En toda Polonia Y lo normal Era que hubiera Alrededor de mil En todo En toda la Confederación polaco-lituana Que de hecho Una parte importante Entran lituanos De los usares Que es importante Hay que recordar Que en esta Historia de Polonia Que es digna De hacer un programa Llegó un momento De expansión Que llegó desde Lituania Hasta Crimea Todo eso Territorio Estaba controlado Más o menos Por la Mancomunidad En ese momento Esplendor Si cabría 5.000 Pero después Cuando fueron Reduciendo el tamaño A la gran Polonia Y poco más Pero eso Hay que pensar Que a diferencia De por ejemplo Los tercios Españoles O otras unidades De caballería Tal Esta gente No eran Un cuerpo Profesional Que se mantenía Activo siempre Son como Caballeros medievales En esta época Entonces Acaba la campaña Y se van a su casa A su casa A ver como va el cultivo Entonces Por eso siempre Esta variabilidad Porque a lo mejor Para esta campaña He conseguido Que vengan 800 Para la siguiente Campaña 1.000 Y para la siguiente Solo 200 Porque no les ha dado La gana de venirse ¿Sabes? Es que piensa Que esta gente No recibía sueldo Venían porque Le daba la gana Y aunque estaban Formados en Capitanías Y demás Que se organizaban Teóricamente Pero es que había Era muy voluntario Esto Sí, sí Eran una Capitanía Pero eran Capitanía Porque a lo mejor Reunían a los de una región En una bandera Y iban todos juntos Pero realmente eran Los propietarios De cada tierra Es decir Como los hidalgos En España Irían los hidalgos juntos Pero no era Una compañía militar Como tal De hecho En la batalla De Viena Que es la famosa La que les marca Y les pasa A los salvadores De la cristiandad Actuaron en dos hileras Y estas hileras Más o menos Iban mezclados Los usares Con los pancerni Con las unidades ligeras Más o menos Iría de esta manera Sería unidad de pancerni Unidad de usar Unidad de pancerni Unidad Es decir Era más bien Tienes que verlo así Como los usares Que son más pesados Van en el centro Y en los flancos Pones a los pancerni Pero en toda la formación Es que yo lo que tengo Es que Que no iba A toda la línea Digamos No era Una unidad de pancerni Una unidad toda usares Y la de pancerni Sino que Claro A eso me refiero Pero que digamos Que era Pancerni Usar Pancerni Pancerni Eso, eso Eso, eso Sí, sí, sí PHP 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 En la segunda línea Exacto Que digamos Que a lo mejor Cada una de esas Unidades de ataque Era a nivel compañía A lo mejor Ahí entre Usares y pancerni No había más de 200 o 300 tíos Claro, claro Digamos que La unidad Básica Era esa Trilogía De dos pancernis Y una de usares Pero se repetía Como una especie De ajedrez Y Como el acis romano Justo Digamos En los huecos De esas tres Se va otra detrás Sí, pero eso es como Lo que Te conté De En lo de Las tácticas De caballería Occidentales Tienes que dejar espacio Porque si no La caballería No puede salir Yo creo que Buscaba ese efecto De que Retrocediese La primera línea Y a lo mejor A una distancia Que entrase Por el hueco Que es lo que Claro, al final Van Esas PHP Un espacio Bastante grande Y otra PHP No va a una línea Como de infantería Toda perfecta Porque en una cara De caballería Es lo que tú dices Chocaría contra el muro Y no podían Dar el giro Que sería lo que Pasaría después Del corte Y además A lo que te dicen Los Panzermi Hay que entenderlos Los Panzermi También como una especie De caballería media No eran caballería Ligera del todo Con todo lo que llevaban Ahí era imposible Que fuesen También los Panzermi Los users Salían de caballería Pesada en sí Aunque tenía Sus cosas así De ligera Y los Panzermi Eran una caballería Media Que se podía usar Tanto como En el rol De pesada Como en de ligera Según la circunstancia Por eso iban a los flancos Porque tenían un poco Más de movilidad Y podían Digamos Proteger el flanco Vulnerable De los users Que era su parte Como siempre Las tropas pesadas Suelen ser muy vulnerables En los flancos Sí Por eso estaban los Panzermi Para cubrir los flancos Pues más o menos Yo creo que Vimos Lo que era una unidad De usar esalados Evolución Su arma Armas Su forma de combate Vinculada siempre A estas unidades de Panzermi Descubrieron los flancos Y ayudaban en la carga Y yo creo que algo Que les caracterizaba Al igual que a lo mejor A órdenes Por ejemplo En Europa Las órdenes militares Es algo que tú comentabas La dificultad De cargar en forma compacta Rodilla con rodilla El lomo del caballo Con lomo del caballo Y en la imagen que me pasaste Sí que se ve claramente Esa forma de combate Efectivamente Están que casi parecen Una masa Que no se distingue Uno de otro Sí, efectivamente Sí, sí Van todos ahí Pues nada Yo creo que Juan La idea era un programa Corto ¿No? Una especie de visión El que quiera Conocer más Hay muchos Libros en inglés En castellano y poco La realidad Los ha ensalado Por tanto yo creo que Este programa Puede ser un referente Para el que Quiera conocer Los ha ensalados Otro día Podremos hablar de Incluso con el amigo Polaco tuyo ¿Se habla español? ¿O no habla español? Un poco Es polaco Polaco Hablo un poco español Porque se ha venido A recrear muchas veces Aquí a España Ah, entonces en dos días Aprende Con la experiencia Que tengo yo con ellos En dos días aprendió Mejor que yo Pues Juan Muchas gracias Por el programa Yo creo que Estas historias cortas Así rápidas Tuyas y mías Pueden quedar algunos Cortos Pero yo creo que La idea era Dar pinceladas Piensa alguna unidad Que podemos hablar de ella Más adelante A lo mejor Mira Me estás poniendo Algo con los otros manos Que se sabe poco Pues mira Te voy a dar una Que se habla mucho Y pocas veces Se habla de lo que era De verdad Porque también Es como digo Mi otra gran pasión De época Que son Los ninjas ¿Qué puñetas eran de verdad? Pues eso Ahí está Vale Los ninjas ¿Qué puñetas son? Pues ya está Perfecto Y además Que yo sé algo De tu vida íntima Y sabes algo de eso Pues No de puñetas Los ninjas Sí Pues Juan Muchas gracias La verdad Por todo lo que haces Por ayudar A divulgar la historia Con conocimiento Con rigor Pero también De forma amena La gente Yo creo que cuando Oye Que un programa Es de Juan Molina Ya le da un valor extra Y espero que estos Programas cortos Que están en formato Podcast Y pasaré más adelante A formato Video Visual O poniendo imágenes De estas que Me puedes pasar tú Una galería de imágenes Para ir Acompañando este programa Espero que disfruten Del programa Y Y esperen más Esperen más Conmigo Juan Molina Y Paco O Juan Molina y David Que es el dúo de Flandes Que ahí hay más Más miga Y en la serie La conquista Hay muchos programas juntos Pero también Están nuestras series La boga muerte En Lepanto La batalla de Pavia Y alguna Que volverá algún día La de Amberes Que volverá La aún no concluida Pero algún día Se concluye Hay que dejar siempre A la gente un poco Ahí Pues muchas gracias Juan La verdad De todo corazón Por todo lo que haces Por contar la historia Y por confiar en Bellum Artist Para ser el lugar Donde transmites a la gente Todos sus conocimientos Y a los oyentes Espero que os haya gustado Esta historia hablada Le deis me gusta Y lo compartáis En vuestras redes sociales Y también Que sepáis Que Bellum Artist Está aquí Para contaros historias Y espero Que os siga gustando Durante mucho tiempo El trabajo Que estamos haciendo Buenas Soy David Nievas Hago una pequeña Postilla Al final de este Programa Porque Bueno He tenido que recortar Un poco el principio Y el final Por temas De que sale una canción Etcétera Como estaba diciendo Francisco García Campa Pues ya sabéis Que Bellum Artist Es vuestro canal De Historia Militar Y que podéis apoyarnos A través De muchas opciones En iVox En el propio canal De Youtube Con la opción De únete En Patreon O Patreon Y a través de Paypal Y sin más Muchas gracias Y hasta el próximo programa ¡Suscríbete al canal!